Sigue allí, valgame Dios, pues si tanto le lleva a confesar un alma tan recta, ¿cuánto no se tardará con esta pobre pecadora? Las convulsiones que sufre vuestra madre son efecto de las perniciosas fiebres tercianas que no curan ni frailes ni doctores. Así es la fiebre que sube y que baja, yo creo que va a curarse, está difícil, sois pesimista. Yo conocí a una señora en La Habana, que estaba bien unos meses, unos años, pero no había sanado, con brujero en fin, con Dios. Música No escuché hablar del cielo y del éxacín, en que os el que lo siento, en que os hablo del paraíso, de sus coros y otras cosas, yo sentí algo muy especial, santo es y virtuoso bueno es, mi alma llena de adoración. Padre Androsio, ¿cómo está mi madre? La he dejado recuesta. Y ha suspendido un gran actor. Ella pidió en su lecho unas glosellas. Consíguelas, que en eso va su salud. Pero glosellas no, 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 no. Buscad en los huertos cercanos a la damina. Grosellas frescas en invierno. Dios quiera que las encuentres, Flora. Pues con cuatro reales yo no sé ni para qué me va a alcanzar.